Bueno pues en vivo desde Fade Mioff Studios aquí en Blumitts en California Saluditos a mi compa Paco, mi compa Elga Nelario Así suena Alto Supremo, dice más o menos Doble vaso bien tumba, dos ojos rojos son los que cargo Un buen gallo me relaja y las plebitas que no se rajan De buena medicina que tragan vitamina y la fiesta a empezar A ver en la pasamos, no somos amargados pues nos gusta disfrutar Saluditos a mi compa Roy, así suena Alto Supremo Puro Fade Mioff con Papa Verde Roll un backboard bien forjado y el morralito traigo de lado Con la clica aquí en Cali pasé en las motos y en verguiza Después de buena vida, no habíamos de acondir y debemos florezar A ver en la pasamos, no somos amargados pues nos gusta disfrutar Música 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 Hay que do roll un backboard, dos corridos sonidos Música Música Música